El diccionario de Coll, de José Luis Coll, del de Tipi Coll, esto fue en su momento un auténtico bombazo. Esto fue un libro que conocía a todo el mundo, que todo el mundo hablaba de él, que consiste en un diccionario, o sea, con sus entradas y sus definiciones, lo que pasa que es realizado desde la perspectiva del humor y desde el genio de José Luis Coll, que era un auténtico genio, como su compañero Luis Sánchez Polacti. Aquí hay definiciones, cosas tan graciosas, palabras compuestas por varias palabras, definiciones a propósito de cosas que no parecen las mismas. Por ejemplo, yo siempre recuerdo la misma, porque me llamó la atención Ningüino, expresión del cazador de pingüinos cuando llega a la Esplanada Polar y se encuentra con que no hay ninguno. El cazador de pingüinos Ningüino. Un libro divertidísimo, muy inteligente, brillantísimo y que nos hace reír al tiempo que nos hace reflexionar como casi todo lo que escribía José Luis Coll, pero en este caso, en forma de este maravilloso diccionario, Diccionario de Coll. Diccionario de Coll. Diccionario de Coll. ¡Diccionario de Coll.